¡Combia, combia, 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 combia! ¡Combia, combia, 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 combia! ¡Combia, combia, 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 combia! Ella es condita, volverá maldiciendo su desengaño Ella es condita, volverá maldiciendo su desengaño ¡Invitados a bailar toditos al ritmo de la cumbia, cumbia! ¡Pero qué rica cumbia! ¡Combia, combia, 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 combia! En enero como en marzo yo sembré una rosa blanca En enero como en marzo yo sembré una rosa blanca Sin saber yo la cultivella la rosa tenía dueño Sin saber yo la cultivella la rosa tenía dueño Deja que la rosa embotó, deja que coje su verano Deja que la rosa embotó, deja que coje su verano Ella solita volverá maldiciendo su desegraño Ella solita volverá maldiciendo su desegraño ¡Ay, ay, ay!